Los transportistas de la Ruta 1 conformados hoy en la coalición de transportistas del norte dijeron estar listos para operar el corredor vial el eje 1 poniente y solo esperan que les den la fecha de arranque para terminar el proceso de adquisición de las unidades para comenzar a dar el servicio y en caso de que el gobierno del Distrito Federal decida hacer el metrobús aseguraron estar dispuestos a hacer valer sus derechos y el convenio firmado por la vía jurídica y la movilización Este grupo de concesionarios del transporte público de pasajeros pretendió participar en el corredor cero emisiones con vehículos eléctricos independientes de las catenarias como lo hacen los trolebuses pero el gobierno del Distrito Federal les negó su participación y entonces convinieron incorporarse al corredor de transporte que este año se habilitará en mencionada vez El 31 de julio del pasado 2009 firmamos con el gobierno del Distrito Federal un convenio mediante el cual nosotros, 50 concesionarios de la Ruta 1 conformados en el Grupo Red, hoy Coalición de Transportistas del Norte aceptamos salir del eje central Lázaro Cárdenas para dar paso al proyecto gubernamental del corredor cero emisiones A cambio, el gobierno del Distrito Federal, las autoridades del transporte de la ciudad y nosotros convenimos trabajar de inmediato en el flujo y contraflujo del eje 1 poniente para en una etapa posterior, en este 2010, podernos incorporar como empresa en la prestación del servicio en el corredor vial Por este motivo, presentaron un autobús de la empresa Mercedes-Benz de 11 metros de largo, 2.5 de ancho y 3.27 de altura con una capacidad para 28 pasajeros sentados y el doble de pie para un total de 84 personas Está equipado con un motor de baja emisión de contaminantes con especificaciones EPA4 con suspensiones delantera y trasera neumáticas lo que significa que da al usuario una sensación de comodidad y un manejo suave y amigable además de ser cómodo, rápido y de ágil manejo El abogado de este grupo de concesionarios, Antonio Ortega Barco aseguró que posiblemente los funcionarios del Distrito Federal se desdigan incluso de su firma aunque les otorgó el beneficio de la duda Queremos pensar que van a respetar su palabra y su firma porque el papelito habla pero si ocurre lo contrario, acudiremos a las instancias legales para hacer cumplir nuestro derecho, declaró el abogado ¿Por qué? ¿Por qué asumimos esa actitud? Por tres cosas Primero, nos asiste la razón tenemos el derecho y nos protege el Poder Judicial de la Federación o sea, el Poder Judicial Federal como ustedes podrán deducir para que la autoridad federal nos reconozca, nos otorga la protección de la justicia federal es evidente que tenemos un derecho Más tarde los transportistas entregaron al gobierno del Distrito Federal todas las especificaciones del autobús para decirle al jefe de gobierno que están listos para trabajar en el eje 1 poniente que va desde Tlantepantla hasta Ciudad Universitaria en un sistema de corredor vial Ahí mismo, fueron invitados por Santiago Alonso, director de Asuntos Sociales del gobierno del Distrito Federal a pasar a la Secretaría de Transporte y Vialidad donde serían recibidos por Martín Mejía Sayas, director general del transporte Yo les pediría de forma muy respetuosa y en el entendido que hemos traen mesa de trabajo con los secretarios de transporte que trasladen la unidad a la CETRAVI y que nos permitan que les sea un mejía con las áreas técnicas porque a lo mejor él puede bajar, puede venir a lo que sea pero los que tienen que estar ahí son las áreas técnicas que son los que van a a evaluar los concesionarios dijeron ser los principales promotores de un sistema de transporte moderno en la zona que les toca siempre que se realice con justeza y en ánimo de buena voluntad y generación de alternativas prácticas tanto para los usuarios como para quienes prestan el servicio Para Difunet, Salvador Alvarado